Ni siquiera puedo ver ya más con ellos. ¡Amén! ¿Qué vamos a hacer? Cada persona sentada aquí está llena con algo. Luego voy a terminar. Quizás tendré después de esto. Usted está lleno con algo. Usted no puede estar sentado ahí sin estar lleno de algo. Usted tiene una vida en usted. Esa vida lo gobierna y esa vida está gobernada por un Espíritu. Ahora, usted pudiera estar lleno del mundo. Amando al mundo o las cosas del mundo, Dios tenga misericordia de usted. Usted pudiera estar lleno de credos de alguna iglesia. Algunas oracioncitas que usted dice, que usted piensa que va ahora a alguna persona muerta o hace alguna clase de señal de la cruz sobre usted. Dios tenga misericordia de usted. Y quizás usted está lleno de religión. Y eso todavía es peor. Eso es correcto. Eso es correcto. Ahí le dice que en los últimos días ellos serán muy religiosos, que tendrán apariencia de piedad. Que tendrán apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A esto se evita. Si usted está lleno de religión, usted es miserable. Solo de religión. Eso es todo. Si usted está lleno de credos, usted no sabe de lo que usted está hablando. Si usted está lleno del mundo, usted está ciego. Y por otra parte, usted puede estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Yo espero que usted lo esté. Y si no lo está, yo espero que sea lleno. Y si usted está lleno del Espíritu Santo, ¿qué tiene usted? Usted tiene poder. Usted tiene amor. Usted tiene paz. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Usted tiene paz. Usted está sellado. Usted tiene una señal. Amén. Usted tiene reposo. Usted tiene gozo inexplicable y lleno de gloria. Usted está anclado. Oh, hermanos. Eso es lo que usted es con el Espíritu Santo. Usted tiene, si usted está lleno del Espíritu Santo, usted ha pasado de muerte a vida, esperando la resurrección general en el último día. Amén. Usted estará en el mundo venidero por medio de nuestro Señor Jesucristo y que lo haya visto a Él venir en gloria y majestad. El mar entregará a sus muertos los cuerpos corruptibles de aquellos que duermen en Él serán. Duermen en Él, ¿cómo entran en Él? Por un Espíritu. Todos somos bautizados en un cuerpo. Los cuerpos corruptibles de aquellos que duermen en Él serán cambiados y ellos semejantes al cuerpo de gloria suya, con el cual Él puede también someter a sí mismo todas las cosas. Oí una voz que desde el cielo, digo Juan, me decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. ¿Cómo van a entrar ustedes? Por un Espíritu todos somos bautizados en el cuerpo. Los muertos que mueren en el Señor, porque descansarán de sus trabajos, porque a sus obras con ellos siguen. Para eso es lo que Él envió el Espíritu Santo. ¡Oh, bendita seguridad! Jesús mío es. Yo estoy en Él, y Él está en mí, el Padre en Él, y Él en el Padre, y el Padre en mí, y yo en Él. Jesús mío es. ¡Oh, qué sabor anticipado de su gloria divina! Soy heredero de salvación, comprado por Dios, nacido de su Espíritu, y lavado en su sangre. Amén. Yo no lo cambiaría. ¡Oh, hermanos! ¡Oh, rubís, y diamantes, y plata y oro! Sus cofres están llenos, Él tiene riquezas incalculables, pues soy el hijo de un rey. ¡Yo soy el hijo de un rey! Jesús, mi Salvador, me hace un hijo de un rey. Amén. Y amén. Yo no lo cambiaría. Yo no lo cambiaría. Yo tengo dos o tres Escrituras más. Entonces, aquí está otra Escritura. ¿Cuándo? Cuando usted está lleno con el Espíritu Santo, esas son las cosas que usted tiene. Entonces, ¿qué es usted para el mundo? Un extranjero. Yo sé que es tarde, pero nunca es muy tarde para esto. ¡Un extranjero! ¡Oh, peregrinos y forasteros somos aquí! Estamos buscando una ciudad por venir. El barco de vida viene pronto para juntar sus joyas en el hogar. Yo todavía puedo oír el agua salpicara allá en el río Hayao. Cuando yo era un predicador jovencito, como de 22 años de edad, cantando esa ya, y yo oí, miré arriba de mí, y oí una voz. Dijo, mira hacia arriba. Ahí vino esa gran luz suspendida allá, vino descendiendo por encima de mí, y dijo como Juan el Bautista fue enviado para ser el precursor de la primera venida de Cristo. Tú tendrás un mensaje que será precursor de la segunda venida de Cristo. ¡Ojo! ¿Cómo podía yo creerlo? Pero sucedió de todas maneras, y en esta noche fuegos de aviamientos están ardiendo alrededor y alrededor del mundo. La gran iglesia de Dios redimida, ella misma se levantó de ese lugar, y grandes campañas de sanidad, y señales, y maravillas, y milagros, mostrando la venida. Usted es un extranjero, y usted es un forastero. Usted hace cosas extrañas, diferentes de las que usted solía hacer. Usted no actúa como solía actuar. La gente, el Espíritu Santo, cuando Él viene sobre usted, y usted llega a estar lleno con el Espíritu Santo, usted ignora las cosas del mundo. Usted ignora las cosas que lo acosaban. Usted las ignora. Entonces usted llega a ser una criatura que actúa raro, el patito feo para ellos, el pequeño aguilucho que fue empollado bajo el nido de la gallina, de la cual yo prediqué en cuando el águila revolotea su lidada. Usted es una criatura que se mira rara para ellos, pero, oh, hermanos, caminando hacia arriba en el camino del Rey. ¡Amén! ¡Oh, es un camino al cielo! Y yo estoy caminando hacia arriba en el camino del Rey. Dicen, miren a ese santo rodador, ese patito feo, ese es ese predicador santo rodador. Un famoso predicador metodista le dijo a un hombre hoy, en Louisville, dijo, me gustaría ayudar al hermano Bill, pero ¿sabes tú lo que tendría que hacer? Yo tendría que sacar mi cuello por él. Usted no tiene que sacar su cuello por mí. ¡Él sacó su vida por mí! ¡Amén! Solo caminando hacia arriba en el camino del Rey. Eso es todo. ¡Oh, hermanos! Lleno con su Espíritu. Nacido de su Espíritu. Lavado en su sangre. ¡Oh, aleluya! ¡Cuán feliz estoy! Y luego otra cosa. ¿Por qué? ¿Qué hace que haga eso usted? Usted todavía es un humano, pero ¿qué hace que lo haga usted? Es porque usted vino, usted, su Espíritu, vino de arriba. Es Dios en usted. Cuando yo fui a Roma, yo me fijé que ellos, todos tenían un Espíritu romano. Cuando yo fui a Grecia, todos ellos tenían un Espíritu griego. Cuando fui a Inglaterra, todos ellos tenían un Espíritu inglés. Cuando uno va a lugares, uno encuentra, y uno entonces encuentra el Espíritu americano. Es horrible. Cuando fui a las catatumbas de San Ángelo, en Roma, ellos tenían un letrero allí, por favor, mujeres americanas, pónganse ropa para honrar a los muertos. El Espíritu americano. Obsérvenlas bajarse del avión con esas ropitas puestas, y todos empiezan a mirarlas. Y allí viene la señorita América. Ese es un Espíritu americano, serenote de donde es ella, toda vestida, que va jalando detrás de ella un perrito maizón de lanas. Correcto, sí. Ella es, ella es, ella es América, señorita América. Va caminando, como ustedes saben, contoneándose de esa manera, porque ella tiene un Espíritu americano. No, pero Jesús dijo, Él testificó contra ello en aquel día, Él dijo, vosotros sois de esta tierra, terrenales, yo soy de arriba. Y si ustedes tienen el Espíritu de Cristo en ustedes, ustedes son de arriba. Entonces, ustedes son forasteros aquí, pero ustedes tienen la naturaleza del lugar de donde provienen. Eso es lo que estoy tratando de decir. Un romano viene aquí, y él se rasca la cabeza, y un alemán viene aquí, un americano va allá, porque ustedes tienen los espíritus de esos países donde provienen. Eso es lo que nos hace tan diferentes para el mundo. Ustedes son de arriba. Ustedes son nacidos, ustedes son, ustedes son ciudadanos de otro reino. ¿Lo creen ustedes? Para eso es el Espíritu Santo, es para hacerlo un ciudadano del reino de Dios. Entonces, si usted es un ciudadano del reino de Dios, ¿cómo lo hace Él a actuar a usted? Igual como Dios actúa en su reino. Ahora, ¿cómo actúa Dios en su reino? En santidad, justicia, pureza de pensamiento, pureza de mente, poder y amor. Yendo a los perdidos, sanando a los enfermos, haciendo milagros, haciendo grandes cosas. Entonces, para el mundo, usted se mira loco. Ellos dicen, esa gente está fuera de sí, ¿ve? Pero usted es un ciudadano del reino. Una escritura más, si ustedes desean anotarla. Juan 12, 24. Permítanme citarla a ustedes rápidamente. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede traer otra vida. Ahora miren, una declaración ahora para terminar. Y entonces, recuerden, ahora, es absolutamente, para ustedes, hermanos, es absolutamente esencial y necesario y apremiante y obligatorio que ustedes reciban el Espíritu Santo ahorita. Porque si ustedes no lo reciben, no puede levantarse la resurrección. Ahora fíjense, Dios no puede quebrantar sus leyes. Nosotros sabemos eso. Él sigue sus leyes. Ahora, un grano de trigo, o tomaremos el de maíz, como Jesús dijo allí, por supuesto, un grano en la Biblia, yo apenas lo estaba leyendo hoy, se refiere al de linaza, o a cualquier clase de semilla, pero trigo, cebada, maíz, o cualquier otro es un grano. Pero cuando un grano de trigo cae en la tierra, ahora hay, todos nosotros aquí hemos visto, sabemos que esto sucede. Un grano de trigo, un grano de maíz, puede mirarse tan perfecto como pudiera ser, y usted lo pone en la tierra, y si ese grano tiene vida perpetua, caerá en la tierra hoy, el mismo se reproducirá en un tallo, y volverá a la tierra, y crecerá otra vez, y volverá a la tierra, es vida perpetua. Si ese grano no tiene el germen de vida en él, no importa cuán hermoso se mire, nunca se levantará, caerá en la tierra, y se pudrirá, y eso es todo. Parte de él, los materiales pueden ser usados como un fertilizante y cosas para la tierra, pero en cuanto a él vivir otra vez, nunca vivirá, a menos que tenga vida perpetua en él. Cualquiera sabe eso. Uno sencillamente no puede. Puede haber dos hombres, uno de ellos exactamente, a ambos exactamente iguales. Uno de ellos puede ser un buen hombre, él puede hacer buenas obras, él puede hacer todo lo demás, pero a menos que ese hombre tenga vida eterna en él, nunca se levantará en la resurrección. Él no puede hacerlo, no hay nada allí para levantar. No hay nada para levantarlo, no hay vida. Así que ve usted, mi querido hermano, mi querida hermana, el que no naciere de nuevo no puede regresar a este reino. Él no puede. Si este grano de trigo no cae en la tierra y muere, él está hablando del mismo, pero él tenía, no vida perpetua, él tenía vida eterna. Y él les dio a ustedes la vida para que ustedes pudieran tener la misma clase de vida. Ahora, si ustedes nada más tienen vida humana, la suficiente como para moverlo aquí y allá, y para codiciar la que se entrega a los placeres viviendo, está muerta. Usted no se puede levantar. Usted pudiera ser la muchacha más popular en la escuela. Usted pudiera ser la muchacha más popular en el juego de baraja en su sociedad. Usted pudiera ser la mujer mejor vestida en el país. Usted pudiera ser la más bonita. Usted pudiera ser la mejor formada. Usted pudiera ser un ídolo para su esposo. Usted pudiera ser todas estas cosas, lo cual eso es maravilloso. Pero, hermana, a menos que usted tenga el Espíritu Santo en usted, lo cual es vida eterna, al fin de este camino usted está terminada. Y a mí no me interesa cómo se mire usted, o cómo son estas cosas, o cuán impopular o popular usted es, cuán bonita o cuán fea. Si usted tiene vida eterna, habrá, usted vivirá, por los siglos de los siglos. Cuando la luna y las estrellas hayan cesado, y la tierra se haya absorbido ella misma en las montañas, y los desiertos y todo, simplemente ya no exista, y el mundo esté tambaleándose como un hombre borracho viniendo a casa en la noche, y las estrellas rehúsen brillar, y caigan desde los cielos, y la luna se convierte en sangre, y el sol se avergüenza y esconda su faz. Cuando ellos vean al Hijo del Hombre viniendo, usted brillará en la justicia de Jesucristo para salir del sepulcro como una hermosa mujer joven para tomar su compañero, y vivir por los siglos, de los siglos, de los siglos, y por todas las edades eternas, usted todavía estará viniendo. Para eso es lo que es el Espíritu Santo. Si usted siente el más mínimo tirón, no lo rechace. ¿Qué es el Espíritu Santo? Dios en usted. ¿Para qué es Él? Para continuar su obra entre su pueblo, para juntar a su iglesia, para colocar a una iglesia, a un lugar, en este día, mucho más allá que la luterana, la metodista y la pentecostal, a un lugar para una adopción y una gracia de rapto, para que cuando esta porción de la iglesia, cuando el Espíritu entre en esta iglesia aquí, sencillamente se levantará, y traerá, traerá a todos los redimidos que han tocado ese Espíritu, esos luteranos quienes se esperaron allá con toda la luz que ellos tenían en justificación, esos metodistas que caían al suelo, y ellos les arrojaban agua en sus rostros, debido a que el Espíritu los estaba tocando por medio de santificación, esos pentecostales que caminaban las calles de punta a punta, y los llamaban lenguas diabólicas y farfulladores y lenguaje de bobo, y todo eso, ellos se pararán en la justicia ante los ojos de Dios, en aquel día tan seguro como esta Biblia está aquí, si ustedes creen que yo soy un siervo, ustedes me llaman su profeta, yo mismo no me llamo eso, pero ustedes escuchen, yo les estoy diciendo ustedes en el nombre del Señor, Dios traerá con él en su venida a aquellos que están en Cristo en la resurrección, y únicamente a aquellos que están en Cristo. ¿Cómo entramos en Cristo, amigos? ¿Somos por un credo todos unidos a él? No. ¿Somos por un apretón de mano todos atraídos a él? No. ¿Somos por una sola agua todos jautizados dentro de él? No. ¿O entramos por una denominación o somos todos denominados a él? No. No, sino, por un, 1 Corintios 12, 13, por un solo Espíritu. Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, fuimos todos, metodistas, bautistas, luteranos, presbiterianos. Andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de toda injusticia. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y se nos dio a ser partícipes de su gracia. Usted no puede ir al juicio, el que oye mis palabras y cree. Ningún hombre puede creer hasta que él tenga el Espíritu Santo y cree al que me envió. Cuando el Espíritu Santo ha testificado de su resurrección, tiene vida eterna y nunca vendrá a juicio, más ha pasado de muerte a vida. ¿Qué? Usted nunca vendrá a juicio, usted nunca se parará en el trono blanco para juicio, usted se encuentra con su juicio aquí mismo, usted ha pasado su juicio cuando usted ha pasado y dicho, yo no sirvo para nada, y mi aprendizaje no sirve de nada, Señor, entra en mí, y tome, y guíame, Señor. A mí no me importa lo que diga este mundo loco, guíame, Señor, por tu Espíritu. Usted entonces ya se ha juzgado, usted mismo júzguese como un tonto para Cristo, y en su justicia en aquel día nos pararemos inmortales a su semejanza, solamente hay una manera, ¿cómo? Por un solo Espíritu. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, y cuando usted está en ese cuerpo, el juicio ya ha juzgado ese cuerpo, y usted lo ha aceptado a él como la propiciación de sus pecados, usted dice, yo he hecho eso, hermano Branham, entonces si el Espíritu Santo ha regresado y le dio a usted un sello como una señal, ese Espíritu lo mete dentro del cuerpo de Cristo, usted se da vuelta y va en sentido opuesto, y usted es una nueva criatura en Cristo Jesús, usted ha pasado de muerte a vida, las cosas viejas pasaron, y usted es nuevo en Cristo. Amén. Oh, por favor, permítame persuadirlo, mi hermano o hermana cristiano, no permitan que este heridamiento pase de ustedes, ustedes deben recibir el Espíritu Santo, que es Él, el Espíritu de Dios, ¿para qué era Él? Para dirigirlos, guiarlos, llenarlos, santificarlos, llamarlos a salir fuera para entrar a la iglesia, ¿qué es una iglesia? ¿Qué significa la palabra iglesia? Llamado a salir fuera, separado. Oh, ¿cómo pudiera tomar un sermón de eso ahorita? Llamado a salir fuera, separado. Un forastero, separado del mundo. Un peregrino y extranjero, profesando que no tenemos aquí alguna ciudad terrenal en la cual decíamos vivir. Oh, hermanos, como Abraham e Isaac y Jacob, habitaron como extranjeros, morando en tiendas en la tierra. Ellos profesaron que eran peregrinos y extranjeros, la simiente del heredero, el heredero allá del pasado, el padre del heredero. Nosotros somos la simiente de ellos, y ellos estaban esperando la ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Ellos estaban buscando. Y hoy día, la simiente de ellos todavía está esperando la ciudad por venir, diciendo, yo no quiero ajustarme a este mundo. Yo no quiero nada que ver con este mundo. Yo quiero, yo estoy esperando la ciudad que está edificada en cuadro. Yo estoy esperando la ciudad que tiene vida eterna, en donde el sol nunca se ocultará, en donde nunca habrá vejez, en donde nunca habrá un crespón negro en la perilla de una puerta, o una tumba al lado de una colina. Yo estoy esperando esa ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Únicamente hay una manera de encontrarla. Una piedra fue cortada de la montaña sin manos, que entró rodando en el mundo y lo aplastó, y fueron como trigo, o mejor dicho, como tamo de las ceras. Permita que esa piedra, Cristo Jesús, esa piedra de tropiezo para el mundo, una piedra de ofensa, una piedra de mofa, una piedra de tropiezo para la iglesia, pero una piedra preciosa y de imán para el creyente, una piedra de seguridad, una piedra de reposo. Oh, hermanos, descansando, yo sé que he pasado de muerte a vida. Mi alma está en reposo. Oh, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso a vuestra alma, una señal, la cual será blasfemada. Le dijo el profeta a María, será una señal, seguro que será, pero será una seguridad, será un amor, será una satisfacción, será algo que usted sabe que ha pasado de muerte a vida. María, mi hermano, mi hermana, como su hermano, como el siervo de ustedes en Cristo, permítanme persuadirlos a ustedes, con todo mi corazón, no permitan que esto se les vaya por encima de su cabeza, o se les vaya por un lado de ustedes, o por debajo de ustedes, recíbanlo a él en su corazón, y serán ustedes una persona feliz en la tierra. Yo no le estoy prometiendo que recibirán un millón de dólares. No, señor. Hermano Leo, yo pienso que ha habido mucho de eso prometido ahora. Millones de dólares y cosas que, diferentes personas dicen, si usted fuera un cristiano, usted recibiría un millón de dólares, y sería un hombre rico. Yo no les estoy prometiendo a ustedes nada, yo les estoy prometiendo a ustedes esto. La única cosa que yo puedo prometerles a ustedes es salvación, su gracia es suficiente para toda prueba. La gente en Pentecostés, ellos ni siquiera querían lo que ellos tenían. Ahora hablan acerca de millonarios. Ellos no querían lo que ellos tenían, hermana Angie. Me gustaría oírla a usted y a Gerti cantar uno de estos días. ¿En dónde está ella? La semana de regreso al hogar, uno de estos días. Muchos de ellos ya han pasado al otro lado de la frontera, desde entonces, oh, hermanos, que ellos no pidieron grandes cosas, ellos no pidieron dinero. Bueno, Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. Y yo digo eso en esta noche, amigos, el gozo, el amor, la seguridad que yo tengo de Cristo y de su resurrección, lo que tengo, yo les ofrezco a ustedes, yo se los ofrezco como hijos de Dios y ustedes vengan y quédense en la cruz si Dios los llamó y no se levanten. Cuando ustedes vengan mañana en la noche, ustedes vengan o para entrar aquí y quedarse hasta que quede concluido o para venir al frente e ir a orar y poner manos sobre ustedes. Ir, ese es el orden de la Biblia, poner manos sobre ellos para recibir el Espíritu Santo y luego nosotros vamos a, ustedes váyanse a su hogar. Si ustedes se quedan ahí, si ustedes se quedan toda la noche, se quedan hasta el día siguiente, se quedan hasta el día siguiente, se quedan durante los días festivos, se quedan hasta el primero del año, sigan quedándose, quédense hasta eso, acerca de todo lo que estudiamos mañana en la noche, mostrándoles en la Biblia lo que tiene que venir, vendrá y cuando eso venga, entonces no hay diablos suficientes en el infierno. Ustedes saben que han pasado de muerte a vida, ustedes son una nueva criatura. En Cristo Jesús, las campanas de gozo del cielo sonarán. Hermano Otal, déjeme decirle a usted, sencillamente lo pone a uno en fuego. Aquí es un hermano anciano sentado aquí, un anciano hermano mío que era un gaster que andaba con pistolas a sus lados buscando un hombre al dar la vuelta a la esquina a alguien para volarle sus sesos y que sucedió un día, él miró y creyó para vida y él siguió adelante. Él siguió mis reuniones y el pobre hombre, sin tener lo suficiente para comer, se acostaba y dormía en los matorrales al lado de la tienda, hambriento y sediento. Un día, el Espíritu Santo vino. ¡Oh, mi hermano! Lo cambió a usted, ¿no es así? Le trajo vida y quitó la muerte. El odio se fue y el amor entró. ¡Oh, hermanos! Toda enemistad y contienda se desvanecieron. Nueva vida entró. Miren aquí a muchos otros tras otros y muchos otros tras otros y por todo allí. ¡Oh, las campanas de gozo del cielo sonando! Amigos, no hay manera que yo lo exprese. Escuchen, para que yo pueda dejar esto, si ustedes han creído mi testimonio como un siervo de Cristo que he tratado de mostrarles a ustedes que está correcto por medio de la Biblia de Dios y si mis palabras parecen como que ellas pudieran ser un poco raras acerca de esto, miren esa fotografía en el mundo científico. Observen el fruto que esta columna de fuego que guió a los hijos de Israel, observen el fruto que ella produce. Vean lo que ella hace, lo que ella dice. No soy yo el que habla, es él el que habla a través de uno. ¿Ve usted? No soy yo el que ve la visión, es él el que habla a través de uno. No soy yo el que sana a los enfermos, es él el que está en uno, el que sana a los enfermos. No soy yo el que predica, yo soy un cobarde tímido que corre al solo pensarlo, pero es él el que habla por mí. Yo no sé la palabra, pero él la sabe, eso es, eso es, eso es lo que es, y ahí está él. Y ese mismo ángel de Dios está aquí mismo, en este edificio, en esta noche. ¡Oh, cuánto le amo! Ahora, ¿cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? Tomemos un examen de nuestras vidas. ¿Cuántos no lo han recibido y quieren recibirlo? Levante sus manos, diga, la mano brana, de lo profundo de mi corazón, yo quiero recibir el Espíritu Santo, Dios los bendiga por donde quiera. ¿Cuántos de ustedes que lo han recibido y les gustaría hacer como ellos lo hicieron en Hechos 4 y decir, oh Señor, oh Señor, extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús y dame todo de nuevo y amor para hablar y una llenura de nuevo? Sí, aquí está también la mía, Dios, dámelo a mí. Inclinemos nuestros rostros con la sinceridad más profunda, cada persona manteniendo su deseo en su corazón. Señor Jesús, clausuramos esta pequeña reunión en esta noche después del compañerismo a rol de la palabra y del Espíritu Santo, como Él nos ha bendecido y derramado dentro de nuestros corazones el aceite de su palabra hay ministros y hay hombres aquí que eran de todas las profesiones y condiciones sociales que han probado y visto que el Señor es bueno. Nosotros ahora sabemos lo que es el Espíritu Santo, una promesa de Dios, es vida eterna para cuantos crean y sabemos que el Espíritu Santo fue el Espíritu de Jesucristo enviado de nuevo y Él está en nosotros hoy así como Dios estuvo por encima de nosotros en esa columna de fuego entonces Él caminó con nosotros en Él un cuerpo que fue llamado Emanuel Dios con nosotros y ahora Él está en nosotros por el Espíritu Santo Dios en nosotros. Oh, Jesús dijo en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros ustedes entenderán en aquel día porque ustedes ahora están en un mundo de oscuridad por así decirlo pero en aquel día ustedes entenderán Padre no pudo ser hecho claro y perfecto porque entonces nosotros no tendríamos nada por lo cual tener fe pero todas las obras de Dios son gobernadas por fe y por fe en tu palabra en evidencia del Espíritu Santo que nosotros sabemos que es ahora yo pido que toda alma hambrienta aquí adentro sea llena con el Espíritu Santo aquellos quienes no lo tienen a Él y están hambrientos por Él sólo recuerden nosotros les diríamos a ellos Señor como esto que tú dijiste bienaventurados son ustedes cuando tienen hambre y sed ustedes serán saciados eso es una promesa que aún es bienaventuranza estar hambrientos ustedes son bienaventurados de aún saber que Dios les ha hablado a ustedes pues Él dijo ninguno puede venir a mí si mi Padre no lo trajere primero y Señor aquellos quienes son veteranos ancianos aquí ellos levantaron sus manos yo tenía las mías levantadas oh Señor danos fuerza danos poder para extender la mano de tu Santo Hijo Jesús para que se hagan señales y prodigios que sea un ministerio más profundo una cosa más grande que jamás ha sucedido todavía danos de nuevo y amor para hablarle al pueblo con sed de los Señor sé con nosotros en todas las cosas lo pedimos en el nombre de Jesús y mañana noche Señor que venga y caiga tal poderoso viento recio soplando en este edificio que sea igual como otro día de Pentecostés el fundamento ha sido puesto todo está listo los bueyes están degollados los engrosados están degollados los carmeros están degollados la mesa está lista los huéspedes están invitados oh Señor envía un jubileo de Pentecostés mañana en la noche en este edificio y llena toda alma con el bautismo del Espíritu Santo con sed de lo Padre lo pedimos en el nombre de Jesús Amén el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo Amén